Si hay muchas críticas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y cada quien coge a su favor la herramienta que tenga la mano. Tú sabes que hace un tiempecito andan esos comentarios, esos dimes y diretes entre Michael Miguel y Santiago Matigas pero ahora ellos se sacan todos los trapitos al sol, no se dejaron nada guardado, cada quien les respondió, se mandaron sus mensajes y este es un lío que sabemos que no se va a acabar ahora porque hay que sacarle el provecho. Y cuando usted cree que ya ha visto todo, no, quédense sentadito en su casa porque las figuras dominicanas saben cómo hacerlo. En este caso, ahora entre los comunicadores Michael Miguel y Santiago Matigas protagonizaron desde este lunes un altercado a través de los medios de comunicación donde ambos se están sacando sus trapitos al sol. Todo inició el día 14 de febrero, wow, qué tremendo día para iniciar un dime y diretes donde Holguín, en el programa de Extremo a Extremo, acusó a Lofoque, como también se le conoce a Santiago Matigas de pedirle a su jefe Juan Ramón Gómez Díaz prescindir de su trabajo como animador. ¿Para qué fue esto? En este caso, parte de lo que se habló, distinguido señor, dice Gómez Díaz, debía sacarme de aquí, eso es lo que dice Michael Miguel, que supuestamente, supuestamente, verdad, Santiago Matías le pidió al dueño de esta empresa. Eso es una gente que quiere sonido de manera desproporcionada. Chocaste contra un camión lleno de piedras, cucaracha busca tu set, como decimos aquí. Vamos a respetarnos, te estaba acechando, vamos a respetarnos, dijo también el conferencista y político. ¿Para qué fue eso, cucaracha busca tu set? Tú sabes que cuando a ti te dicen eso, no hay para nadie. Santiago Matías, como siempre, él no se puede quedar callado y aunque sabemos muy bien, cada vez que recibe un ataque, de cierta manera, él da su punto de vista o de inmediato aprovecha la situación. Mientras que Lofoque, por su parte, le respondió en su cuenta de Instagram, Tengo mucho respeto a la trayectoria de Michael Miguel, pero el que tiene memoria sabe quién ha tratado de minimizar nuestra empresa. O sea, refiriéndose a Michael. En este caso, a lo largo de los años, sin motivo alguno, él ha remetido en contra de Lofoque Radio Show y toda esta empresa y dice que los videos están en YouTube. Yo quisiera saber, es una incógnita, es una pregunta que tengo, ¿cuál es la necesidad? Se supone que este lío viene desde hace mucho tiempo. Hace tiempo, lo que pasa es que estalló más ahora, se ha hecho más énfasis. ¿Cuál es la necesidad? Pero también. A esta altura de juego. Tú sabes que ellos no se pueden quedar callados y también Michael Miguel dijo lo siguiente, usted no tiene ranking para eso, usted puede tener un par de pesos, un par de cositas ahí, pero eso no le da el ranking. Los par de pesos no dan ranking. Lo que da ranking es el respeto, la decencia, los buenos modales, lo que también importa es el intelecto. Tú don de gente ser bueno finalizó Michael. Pero, aparte de eso, también Santiago respondió, mantengo firme la posición de que ya su tiempo en de extremo a extremo, ya pasó. Caducó. Ese programa que tiene en el aire fresco de contenido que me encanta es gracias a Jessica y a Moisés. Por supuesto. Tiene que mencionar a su empleada también. Porque te voy a decir lo siguiente, aquí como que la cosa es un poquito más personal, porque saben que comparten un talento que es Jessica Perreira, pero Jessica, antes de entrar a extremo a extremo, ya estaba con Alofoque Media Group. Entonces, no sé cómo, yo sé que ella es bastante profesional, ella sabe cómo manejarse tanto en las dos áreas, pero lo que queremos saber, cuál fue el detonante principal, porque la competencia y todo esto, y él dijo que él le gusta minimizar, por supuesto, dijo Santiago Matías a Michael Miguel y que eso se conoce, eso fueron parte de las declaraciones de Alofoque, pero sabemos que siempre hay una pullita más por ahí, una herida. Tú sabes que a mí no me sorprende ninguno de los comentarios de ambos, porque no es la primera vez que hemos escuchado a otras figuras también referirse así. En el caso de Santiago Matías, sabemos muy bien que ha sido muy criticado, que no siempre y no todo el mundo está de acuerdo, tal vez con su manera de pensar, pero es que todo el mundo, ¿verdad? No puede tener la misma mentalidad. Sus acciones a veces como que no cuadran con las cosas que él quisiera vender. A veces eso la mayoría del tiempo. A veces no cuadran porque definitivamente también parte de su trabajo y de lo que él hace sabe por qué lo está haciendo y consigue el propósito de él, él siempre lo consigue, sea como sea. En el caso de Michael Miguel, sabemos que es una persona muy respetada, tiene una trayectoria increíble, aunque también han salido esos comentarios negativos porque es que la gente no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Tú mencionaste a Jessica Pereira, pero no es la primera vez que ella se ve involucrada de parte y parte en ese tipo de conflictos. Exacto, porque ella trabaja para varias empresas y a veces se ven involucrados talentos de las dos y ella siempre se mantiene, o sea, en el caso, voy a decir que tal vez imparcial, porque ella tal vez da su opinión, pero no se mete más de ahí porque definitivamente sabemos que debe, número uno, cuidar su trabajo y son cosas que afectan a otras personas y diría ella, bueno, yo mejor me mantengo al margen y seguiré con mi camino o mi visión como ella siempre lo ha tenido. En el caso de Santiago Matías, tú sabes que muchas personas a veces hablan sobre este joven, voy a decir que es un joven, por su manera de actuar y siempre dicen que él trata de llamar la atención de cierta forma. Bueno, pero si no vamos a eso, ambos tratan siempre de llamar la atención, pero es parte de su marketing que le funciona. Por eso te digo que no me sorprende, que no me sorprende lo que ya uno está diciendo del otro porque no es la primera vez que lo escuchamos. A mí lo que me sorprende es porque justamente en este momento, a esta altura de juego, vienen a sacar estos trapitos al sol. Si el problema número uno no es de ahora, porque sabemos que no es de ahora. Algún beneficio van a tener por ahí también. Y también, como que no sé, hay algo que ahí no me cuadra. Es la pregunta que todo el mundo se hace, pero sabemos que esta parte del show, del Dimes y Diretes, de la controversia, le beneficia a ambos porque tienen un rating y siempre van a estar pendientes los seguidores de ambos grupos, tanto del programa, pero tú sabes que ellos les sacan provecho y a lo foco que también de vez en cuando buscan los temas más polémicos, lo que está en la palestra, lo que anda viral a través de las redes sociales e incluso muchos de los invitados en ocasiones no son artistas, sino personas que se hacen viral por algún video o algo, entonces él lo lleva, aprovecha, hace su contenido y se hace viral. Tú sabes que la gente le hace esos memes de cuando alguien se hizo viral, ya ahorita será entrevistado por... ¿Te acuerdas lo de Firulay? Sí, ese es uno de tantos, estoy diciendo es uno de tantos, que la gente critica esa parte y eso le ha sacado su provecho, bastante provecho que le ha sacado. Ambos han sabido cómo llamar la atención. Esta polémica también, o sea, sabemos que puede estar siendo manejada de esta manera porque en el caso de Michael Miguel yo no diría que necesitara este tipo de sonidos definitivamente porque para empañar así como él mencionó su trayectoria, que a veces por dar su punto de vista ha sido criticado. ¿Recuerdas aquella vez que habló de la plataforma de Netflix por todo el contenido sexual y que querían en verdad meternos, como decimos nosotros, por boca y nariz esta situación de la homosexualidad? Pero realmente Michael hasta el momento ha puesto, como dice el dominicano, varios huevos en cuestión de las redes sociales, de algunos comentarios que son demás. No pasa porque una persona que sale todos los días en televisión, que tiene que dar su punto de vista y que cada quien piense diferente, tú sabes qué va a suceder. O sea, pocas veces diría yo que hablamos de Michael Miguel por este tipo de situaciones. No, lo que pasa es que cuando él se hace viral, se hace viral realmente y se dura un tiempecito. Yo pienso que poco lo ha hecho. En el caso de Santiago Matías, a diario probablemente se habla de él por sus comentarios. Pero si usted está en los medios, por lo que sea. Por todo, por todo. Por todo o por nada. O por nada. A veces ya estamos tan acostumbrados que a lo poco a veces no busca el sonido, pero el sonido siempre está detrás de él. Porque de vez en cuando una persona que usted dice, pero ¿por qué hay un problema entre Santiago y tal persona si no se ha dicho nada con anterioridad acerca de esto? Porque hemos habido muchos comentarios, muchas personas que han salido, que se han vuelto bastante viral con la parte de Santiago Matías, acusándolo de equioye, de bloqueo, de lo que sea. Y ustedes saben que siempre se arma el show. Pero es parte de vender. Hay que estar en la tómbola para bailar en cualquier fiesta. Pero así se vende a través de las redes sociales. Lamentablemente sabemos que incluso muchas de las tácticas para artistas quedarse en la palestra, sonar, tener tal vez su nombre en algunas de las esquinas, tienen que armarse de una polémica. Es lamentable porque eso es un tema que estuvimos comentando, de que para usted sonar no necesariamente tiene que ser de manera negativa. Sí, siempre se busca estar en boca de las personas porque usted tiene que provocar que hablen de usted. Pero, señores, den un descanso de vez en cuando. Y vamos a ver hasta dónde va a llegar esta situación entre Michael y Alofo. Definitivamente hemos descansado de otras figuras, porque caramba, a veces uno se satura tanto. Pero ya por lo menos de una parte hemos descansado. Ahora viene otro capítulo, otra historia para renovar todo esto. Una secuela. Y eso que no están en Netflix. ¡Gracias!